Ay, 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 canta y hoy llores, porque cantando siempre en el cielo y confiando los corazones. En la sierra, en la sierra, en la sierra, lindos vienen marcando. Un par de ritos negros, lindos vienen marcando. De la sierra, de la sierra, de la sierra, lindo, lindo, bien, el baño, un par de ritos de la sierra, lindo, lindo, de contrabando. Ay, 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 cantan con el rito, lindo, lindo, los corazones. Ay, 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 cantan con el rito, lindo, lindo, los corazones. Cantando cien metros y el ritmo, lindos los corazones. La sierra, la moneta, el ritmo, lindos me dejando. Un par de ritmos de placer, lindos, lindos me pondrá dando. Un par de ritmos de placer, lindos, lindos me pondrá dando. Un par de ritmos de placer, lindos, 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 los corazones. Un par de ritmos de placer, lindos, 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 lindos. Un par de ritmos de placer.